Poner en marcha la reorganización del operativo COVID. Básicamente vamos a trabajar dos líneas. Una es la preventiva. Ustedes saben que nuestros agentes sanitarios y enfermeros estaban en los puestos camineros. Al hacerse la modificatoria, pasar a la fase verde, no tener más controles, ellos se van a abocar a formar brigadas que van a trabajar en los puntos turísticos o en los puntos de reunión de la población. A los fines de insistir con lo que es el uso de los cuidados básicos del uso de barbijo, tapa boca, la higiene de manos y mantener el distanciamiento social, que es una cosa que nos ponemos, como decía también la doctora recién, muy reiterativos, pero que está costando que lo incorporemos a nuestra vida. Entonces, consideramos que es lo básico y lo prioritario en este momento insistir y para eso vamos a contar con nuestros compañeros de trabajo, los agentes sanitarios, que seguramente los jefes de área podrán articular con otras instituciones, llámense defensa civil, municipalidad, de acuerdo a la realidad local que ellos tengan en los departamentos, poder trabajar con eso. También la línea de trabajo preventivo se va a extender a lo que es la prevención del dengue y como sabemos que también hay un movimiento importante de la población joven, se va a tomar todo lo que son las líneas de cuidado sexuales, como también las de consumo de alcohol u otras sustancias, todo lo que hace a la línea preventiva. Lo otro que es importante que ustedes conozcan es que en la parte asistencial nuestros hospitales van a continuar trabajando con el sistema de doble entrada, es decir, la guardia para los pacientes febriles, respiratorios, y la de los polivalentes, que es para la consulta por otras guardias, eso se extiende en todo lo que es el territorio de la provincia. Hemos incorporado también, para dar un poco más de agilidad a lo que es el diagnóstico, la presencia de casos que necesiten agudos, que necesiten respuesta rápida, el diagnóstico por antígeno en todos los departamentos de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!